Luego de años de investigaciones y tres siglos de permanecer incompleto, el Códice de Yanghuitlán ha sido juntado y expuesto al público en general al interior de la Biblioteca Francisco de Burgoa de la Universidad Autónoma Bento Juárez de Oaxaca, en el Centro Cultural Santo Domingo, disponible hasta el próximo mes de marzo del 2015. Al respecto, el Dr. Michel Audich, procedente del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, manifestó que aunque hacen falta hojas de acuerdo a la interpretación, el Códice se califica como completo. Sobre el contenido indicó que con los dibujos se representa la conquista de los españoles, la llegada de los corregidores, los frailes, la construcción de la iglesia y participación de la gente. Tenemos que decir que el documento es un documento de la familia de los gobernantes de Yanghuitlán, entonces no es un documento hecho por la gente del pueblo, o sea, nunca estuvo en el archivo de Yanghuitlán, por ejemplo, siempre estuvo en el archivo personal de los caciques, los señores gobernantes de Yanghuitlán. Aparte de la historia de Oaxaca, entonces solamente por eso ya es suficiente para que la gente venga, pero también ves allí un proceso muy interesante que es el proceso de la adaptación de los pueblos a los nuevos tiempos. Quiero que todo el mundo venga a ver esta exposición que es realmente único, que vemos que tres partes que están en diferentes lados se juntan, es realmente, pasa muy pocas veces, tenemos varios documentos que están así, que están en diferentes lados, pero juntarlos es realmente único. Cabe resaltar que la exposición se define como única, debido a que tres documentos procedentes de diferentes lados están juntos y serán expuestos en Oaxaca, Puebla y México en el Archivo General de la Nación. Con imágenes de Citlaly Aragón, para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán. Cabe resaltar que la exposición se trata de la exposición de los pueblos a los pueblos a los pueblos a los pueblos a los pueblos.